Gózate la feria en el outlet de la rumba 28 de diciembre Luisito Carrión En Cancún con todos sus éxitos Hoy voy a darme a la pumba Comete de una locura 30 de diciembre Tony Vega en Citrón Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste Que no eres la misma que si me lloraste No te lo puedes perder Luisito Carrión en Cancún este 28 de diciembre Y Tony Vega en Citrón El 30 de diciembre Informe 6630023 Y 661111 El outlet de la rumba Con Luisito Carrión y Tony Vega Invita a Ron Viejo de Calda Ah, pero es verdad